Bania Bludau multiplica por cero a Mario Iribarren. La única relación seria que tuve fue cuando casi llegué al altar. Bania Bludau aseguró que Frank Dejo Russo fue la única persona con quien tuvo una relación formal y que cumplía todas las cualidades que ella admira en un hombre, como ser inteligente e interesante. Bania Bludau usó sus redes sociales para mandarle tremendo misil a su expareja Mario Iribarren, con quien terminó hace algunos meses, aunque ninguno de los dos quiso dar explicaciones de su inesperada ruptura. La modelo arremetió contra el ex chico reality multiplicándolo por cero. A través de sus historias de Instagram, la modelo contestó varias preguntas de sus seguidores, entre las cuales destacó una que le consultaba. ¿Qué le llama más la atención en un hombre? Y es que un usuario le consultó a la ex chica reality sobre qué es lo primero que ve en un hombre para poder comenzar a salir, y quién sabe, en un futuro, tener una relación sentimental. ¿Qué es lo que te llama la atención de un hombre? ¿La edad importa para una relación? Le preguntaron. Donde ella respondió. Creo que más que lo físico. A mí me llama mucho la atención la inteligencia o lo interesante que puede ser en una conversación, dijo la ex chica reality. Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que Bania Bludau confesó que para ella la única relación seria que mantuvo fue con Frank Dejo Russo, con quien se sabe, se comprometió y estaba próxima a contraer nupcias. Misil directo para Mario Iribarren. La única relación seria que he tenido la cual casi llego al matrimonio. Cumplía con varias de esas cualidades en su momento. Ahora quiero lo mismo y más. No creo que pueda estar con alguien menor que yo, no solo por inmadurez, sino por muchas cosas más. Acotó para sorpresa de sus fans. Asimismo, Magali Medina no se quedó callada y lamentó que Bania Bludau haya ninguneado de esa manera a Mario Iribarren, cuando antes se mostraba enamoradísima del guerrero. A Mario lo redujo a la categoría de piqueíto de snack, de amor de verano. Quiere decir con eso también que él no era ni inteligente, ni tenía una conversación interesante. Bania Bludau que tal rabia para contestar y ningunear hacia Mario, el chico tendrá músculo. Quien sabe, quizá no una conversación interesante, quizá no muy inteligente, pero algo bueno tendría porque ella lo miraba embobada, reaccionó la hurraca en su programa. Como se sabe, Bania Bludau retornó a vivir a Estados Unidos, donde vivía mientras mantenía una relación amorosa con el chico reality Mario Iribarren. A través de sus historias de Instagram, la modelo anunció a sus seguidores que dejaba el Perú. Ahora sí me voy. Perdón si ya no soy muy comunicativa por este medio, el cual es el único que nos une. Prometo mejorar eso al pasar de los días. Gracias por todos sus mensajitos. Love Jewall escribió junto a la imagen de su ventana en el avión y de sus maletas en el aeropuerto. Mientras Mario Iribarren parece estar llevando bien su ruptura amorosa, pues compartió historias en el gimnasio y modelando las prendas de una línea de ropa. Bania Bludau lo ha multiplicado por cero al pobre de Mario Iribarren. En una de esas preguntas y respuestas que se hacen en Instagram, ha contestado cuando le preguntan qué es lo que más le llama la atención de un hombre y que dice, si le da, le importa. Ella dice, creo que más que lo físico, escucha Mario, a mí me llama mucho la atención la inteligencia o lo interesante que puede ser en una conversación. Hasta ahí va bien, pero yo no sé, pues, ¿no? La única relación seria que he tenido, la cual casi llegó a la altad, cumplía con varias de esas cualidades en su momento. O sea, la única relación seria quiere decir que Mario lo redujo a la categoría de piqueíto, de snack, de amor de verano, de cualquier cosa. Quiere decir con eso también que él no era ni inteligente ni tenía una conversación interesante. Hoy, la Bania Bludau, qué tal rabia, qué tal furia para contestar y ningunear así de esa manera a Mario Iribarren. El chico tendrá músculo y quién sabe, de repente no una conversación interesante, de repente no muy inteligente, pero algo bueno tendría para que ella lo mirara embobada cada vez que lo veíamos ahí y se le veía enamorada, así que tampoco es para que ningune al pobre Mario. No te pierdas de nuestro próximo contenido. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para estar siempre informado.